Hola amigos, no sé si me escuchen, pero me van a acompañar en la vacunación. Acá nos vemos. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos hoy. Como vieron ahora en la introducción de este video, voy a platicarles acerca del día que me fui a vacunar. Fue hace poquito de esta grabación y pues acompáñenme. Voy a ir poniendo los clips que fui grabando y los vamos a ir comentando. Creo que sí somos muchos. Bueno, en esta primera partecita que ven, rápidamente les digo, cuando llegué había muchísimos, muchísimos vehículos. Imposible estacionarse cerca, me tuve que alejar mucho. O sea, y muchos son, o sea, bastante. Me tuve que ir a un centro comercial cercano, tuve que dejar el carro ahí para poder llegar. Y cuando empecé a caminar, este primer clip es muy lejos del lugar. O sea, todavía no llegaba ni siquiera como relativamente cerca. Y bueno, estaba como que a la vuelta de la esquina. Y wow, cuando empecé a ver la cantidad de gente. Cabe aclarar que yo me imaginé que iba a haber mucha gente porque eran ciertos días para todos los profesores. Entonces dije, vamos a ser muchos en un lugar cerrado, con aire acondicionado. Y yo me iba con mi cubrebocas, lo tenía ya puesto de hecho. Y también pues iba con un sombrerito, más adelante va a salir. Y llevaba una careta por cualquier cosa. Yo decía, bueno, este mira, vamos a ser mucha gente. No sé cuánta gente sea mucha gente. Hasta que yo no vea, voy a saber. Pero de todas maneras me llevo la careta como para sentirme un poquito más segura. Porque no sé qué tan apretados vamos a estar. No sé cómo vaya a estar. Mejor, más vale que me sobre protección. A que me haga falta en el momento, ¿no? Y qué bueno que la llevé. ¿Qué tal, eh? Acabo de ver a una señora que venía con una sombrilla. Gran estrategia, ¿eh? Digo, se cubre y además por el miedo te aleja si guardas la sana distancia. Definitivamente la señora de la sombrilla, bastante bien pensada la estrategia, como les decía. Lo que pasa es que era una sombrilla grande, se iba protegiendo del sol. Pero además como tenía picos, pero así. O sea, era una señora sombrilla. O sea, era muy grande y pues todos estábamos con que ¡ah! En el pasillo, ¿no? Entonces sí, fue una buena técnica para alejarnos a todos. Al parecer la fila está por fuera. ¡Asom! ¡Guau! Con la impresión que me dio en ese momento. Fíjense que cuando iba caminando dije ¡Oh my God! Ay, se quedó como la de ¡Oh no! ¡Oh no! Porque vi que era una fila que daba la vuelta. Yo dije así como que ¡No puede ser! Es una fila enorme. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí afuera? Los veo súper pegados a todos. Pero no, afortunadamente no. Esa parte era la salida. Por alguna razón había muchísima gente esperando que salieran sus familiares de allá adentro. Yo creo que pues por el cuidado, ¿no? De que pues ya ven el miedo tal vez a las reacciones secundarias. Sí había mucha gente esperando. Entonces cuando yo los vi dije ¡Oh oh! Pero ya cuando me pasé y vi dije ¿Dónde está la fila? No entiendo. Entonces le pregunté a alguien y me dice ¡No, no, no! Estamos esperando que salga la gente. ¡Ah! ¡Perfecto! Pues sí, esa parte que vieron ahorita sí era ya la entrada. Y sí ya vi que había demasiada gente. Cuando vi la cantidad de gente y el flujo que había dije ¡Sí, definitivamente! Careta y es en el segundo clip donde les muestro que la tenía ya puesta. Más vale prevenir, ¿no? Dije, bueno, si está así aquí afuera, ¿cómo estará adentro? Ay, pues te agradece mucho que haya sombra. Déselo. Gracias. Bueno, pues como ya vieron en los clips, pues íbamos caminando por un pasillito que nos pusieron con unas rejitas. La verdad es que estaba bastante bien el espacio y todo. Y pues también había lonas para que no nos diera tanto el sol. Les digo, aquí en Yucatán hay demasiado, demasiado, demasiado sol. Entonces esa era una de las cosas que me preocupaba. Por eso me llevé mi sombrerito. Pero pues agradece mucho que estuvieran estas lonas. Y pues además, pues ya justo, miren, justo en ese momento en donde me ponen el desinfectante en la mano, pues tuve que cortar porque me tenía que desinfectar las dos manos bien para poder entrar. Pero, ay, no sé. Justo después de que se nota, o sea, en los siguientes clips es el registro, es la entrada, los caminos por los pasillos. Y me sentía como en esas películas raras de donde hay cosas militares y demás. Así me sentí. Gracias. Qué padre. ¿Por qué es la identificación, por favor? Lado para el área de espera. Gracias. Gracias, maestra. Ay, qué bonito. ¿Por acá? Gracias. Gracias. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ah! ¡Perdonen por hacer la emoción! ¡Guau! ¡Guau! Este momento fue, amigos, amigas, fue el que he estado esperando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. No tienen una idea de lo feliz que me hizo recibir esa vacuna. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Durante todo este tiempo que hemos estado encerrados, y si me siguen en mis redes sociales, si no lo hacen, síganme. Estoy en todas las redes sociales como arroba bióloga Elena. Pues les he contado todo esto, ¿no? Les comparto lo que estoy haciendo en casa, que compramos una alberquita para que estuvieran mis niños allá adentro en las vacaciones porque no salimos de viaje. Comprendemos que es una situación atípica la que estamos viviendo en este momento. Y, pues, sería el colmo que una bióloga no fuera consciente de su impacto en esta situación, ¿no? Entonces, por eso fui muy firme en todas nuestras acciones como familia. Y, pues, sí nos hemos cuidado y hemos llevado todo en la mejor medida posible. Entonces, este, guau, el tener acceso ya finalmente a la vacuna fue como un descanso un poquito, pues, todavía falta, ¿no? Falta, por ejemplo, mi esposo, falta que todavía que se vacune ya próximamente también se va a vacunar. Este, mis dos hijos todavía no hay vacunas para ellos, son menores de edad, todavía no hay vacunas para menores. Estamos esperando, ansiosos, que nos llegue el aviso de que ya los niños ya se pueden vacunar. O sea, mis padres ya tienen su primera vacuna, les falta la segunda para estar con el esquema completo. Entonces, no saben todo lo que significó. Corte, permítanme. Guau, perdón, tuve que hacer una pausa porque me emociona mucho hablar de esto. No saben lo que significó para mí, en ese momento, saber lo que estaba pasando. O sea, como que estar consciente, como en el video, ahorita que lo vean, van a ver que hay una parte en la que estoy grabando. Pero no me importó grabar. O sea, yo lo que quería ver, por todas estas teorías conspirativas de que no te ponen nada y algo así, yo lo que quería ver era que me pusieran algo en el brazo. Entonces, pues se nota como estoy grabando y de repente hago la cabeza así para ver si sí estaban poniendo la inyección. No saben. O sea, sentí clarísimo cómo entraba el líquido y sabía que ese momento era especial, ese momento era por el que había estado esperando tanto tiempo. guau, guau, los dejo que... O sea, no sé si me entienden. Si me entienden, por favor, pónganlo en los comentarios. Para mí fue algo muy importante. Pues ya fue el gran momento, me vacunaron, todo perfecto. Y ya después de eso nos llevaron hacia el área de espera. Y algo muy bonito, ¿eh? Estaba caminando por los pasillos ya para dirigirme para donde nos estaban llevando al área. Y de repente escucho que gritan, ¡maestra! Pero pues todos éramos maestros. Porque eran los días de vacunación para profesores. Entonces, o sea, como que varios voltearon y cuando veo, ¡ay! Eran dos exalumnos míos. Un abrazote, si están viendo este video. Muchísimas gracias. Y pues me dejaron también un mensajito por acá. Este, grabaron un saludito. Y pues, este, me hizo muy feliz. La verdad, qué lindos. Este, les mando un abrazote. Si alguien de acá está viendo este video y es un exalumno mío, quiero que sepan que siempre, 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 si me ven en la calle, este, saluden. Pues ahorita que estamos en pandemia, ustedes lo vieron, tuvo que ser un saludo de lejitos. Pero, pues, este, siempre, siempre los, pues los aprecio mucho a todos. Y muchísimas gracias por decirme siempre esas cosas tan bonitas. ¡Hola, maestra! ¡Qué queremos muchísimo! ¡Saludos a todos! A ver, ¿a quién quieren mandar saludos? Queremos mandar saludos a... ¿A la prepa 1? A la prepa 1 y que sigan estudiando. Están con una excelente maestra. ¡A la mejor! ¡Échenle ganas! ¡Qué serías! ¡Hole! ¡Saludos! Y, pues, ya, posteriormente, llegué a sentarme a la zona de observación. A decir verdad, en ese momento estaba un poquito nerviosa porque sí sentí que las sillas estaban muy, muy cerca. O sea, la distancia de al menos un metro. No estoy segura si la estábamos cumpliendo porque, este, sentía que estábamos muy cerca, la verdad. Pero, bueno, estábamos sentaditos. Afortunadamente, a mí me tocó en la orilla hacia el pasillo. Entonces, de un lado sí tenía suficiente espacio. Y, pues, estábamos sentados en observación. Ustedes saben que después de que te ponen la vacuna, te tienes que quedar media hora al menos para que te observen por si tienes alguna reacción alérgica o alguna reacción, este, debido a la vacuna en general. Entonces, pues, sí, ahí estuvimos minutos raros, sentimientos encontrados porque yo decía, ay, Dios mío, que no me pase nada, que no tenga ninguna reacción. Tanto tiempo esperando por esto y que me vaya a dar alguna reacción o algo. Afortunadamente, ni a mí, ni a los que estaban en el mismo lote, por decirlo así, este, nos pasó. Y hablando de lotes, también en la, había unas pantallas frente a nosotros. Ahí nos pusieron el número del lote de la vacuna. Súper bien, creo que es algo muy importante que nos, este, que nos pusieran el número, pues, para dar seguimiento, ¿no? Conocer el lote de tu vacuna es importante porque cualquier cosa que pudiera pasar, que ojalá que no pase, ¿verdad? Pero bueno, a los que recibieron el lote tal, estén atentos porque algo, entonces, pues, es bueno saberlo porque, pues, tú tienes ese número en tu conocimiento. Entonces, apunten esa información, es importante. Y, pues, ya estuvimos ahí sentaditos todos, bien portados. Estábamos siendo, pues, observados, literal. O sea, sí había gente pasiéndose por donde estábamos, viéndonos a ver si todo estaba en orden. Había por ahí, no grabé esa parte porque era donde estaban vacunando, pero antes de llegar a esa parte habían, este, pues, militares de la Marina, ¿no? Este, también vacunando y en la parte donde les digo que estábamos en la salita de observación estaba gente de la Cruz Roja, yo creo que eran estudiantes o haciendo su servicio social de medicina también porque eran muy, muy jóvenes que estaban como también paseando por allá. Había enfermeras también con uniforme de, de, este, instituciones públicas también viéndonos, este, monitoreándonos. Y, pues, ya posteriormente, pues, fue la caminada ya de salida. Nos guiaron igual muy, muy ordenados hacia afuera y, pues, la caminata empezaba de nuevo. Tuve que caminar hasta el carro nuevamente. Ya había olvidado que, este, pues, pues, que me quedé lejos, ¿verdad? Ni modos, no estuve que caminar para allá. Pues, ya salí, pero, ¿qué creen? Tiene tanto que no agarrábamos el carro que, ajaja, no tengo gasolina. No, no, no. Ganando como siempre. Pues, como vieron, efectivamente casi no habíamos agarrado el carro y a mí, la verdad, se me fue revisarlo. Sí, ya sé, ya sé lo que me van a decir. La verdad es que iba yo tan concentrada en lo que iba a pasar ese día que no me fijé. Sí, y, pues, sí, efectivamente, como ya habíamos llenado el tanque, ya tenía mucho, pero, pues, lo habíamos usado, no sé, para ir a pagar algún servicio o, o sea, es que casi no lo hemos agarrado, o sea, no lo hemos movido para casi nada, ¿no? Mi esposo de repente lo prendía porque me decía que se tiene que estar prendiendo, este, para que no se echa a perder la pila y esto, la batería del carro, perdón. Y, pues, lo movíamos para lavar el garage y todo eso, pero, pues, nada más, ¿no? O sea, salidas muy pocas. Recientemente, sí, ya hemos de repente agarrado el carro para dar una vuelta por aquí, por la colonia, porque sí, ya es como que de demasiado estrés tanto tiempo, por supuesto, pero, pues, este, no, no, no. O sea, fue un show, tuve que buscar una gasolinera cerca y, pues, ya saben, ¿no? O sea, entonces ya logré llegar a casa con bien y, pues, esa fue, pues, mi pequeña platicada con ustedes, mi history time de cuándo me vacuné. Quisiera dejarles un mensaje final muy importante que es la mejor vacuna es la que te pones. A mí me tocó la vacuna CanSino, que fue la que se aplicó para todos los docentes en México. Entonces, pues, ya estamos, pues, ahora sí que, pues, vacunados, esperando a que el cuerpo reaccione bien. Con 15 días más o menos ya tendríamos como que el esquema completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, porque, bueno, ya nos pusieron la dosis que nos corresponde. Es una vacuna de única dosis, pero, pues, el cuerpo tiene que trabajar en procesar todas estas defensas. Aún no se sabe hasta, se supone que no necesita refuerzo, vaya, pero, pues, no sabemos cuánto va a durar todas y cada una de las vacunas. No necesitamos en eso, estamos pendientes. Síganse cuidando, por favor. Es muy importante que continuemos teniendo cuidados. Evidentemente hay mucha información al respecto. Los invito a buscar fuentes confiables de información y, pues, que seamos solidarios con quienes todavía no han sido vacunados, seamos empáticos, seamos coherentes con lo que decimos. Y, pues, nada, chicos, muchas gracias por estar por acá. Perdón si de repente en algún momento me puse así como que, ah, pero sí, sí fue un momento que estuve esperando durante mucho tiempo y, pues, finalmente ya llegó. Entonces, les agradezco mucho que estén conmigo, que me hayan acompañado y, pues, ya va el saludo final. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Te agradezco que me hayas escuchado y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. No te olvides suscribirte, comentar y darle like y todo, ya sabes. Bye.